Raspo Beats Trate bien solo a la más fría A la que en serio no me quería Yo sabía que podía terminar así Pero alegué tanto que solo perdí Siempre fui un loco que no aprendió a la primera Pensé que era más directo solo en mil directas Era un loco que no olvidaba el pasado Por eso nunca borré las canciones nuestras Soñaba un día poder volver no encontrar Pienso que la vida es corta y hay que aprovechar Perdona si nunca pregunté lo que sentías Tenía miedo que te aleje y eso me dolía Eso mismo pasó, te juro pasó Pero lo arruiné de nuevo Eso mismo pasó, te juro pasó Pero lo arruiné de nuevo No te culpo a vos, me culpo a mí Por no olvidar el pasado Éramos chicos, yo no valoré Cuando estabas a mi lado Demasiado tarde llegué Siete años solo te pensé Pensé que tú eras el amor de mi vida Pero solo yo me equivoqué Hoy me queda escribirte Olvidarte Y seguir adelante Por más que yo te ame Y te quiera No te podré olvidar Escucha mis canciones Porque ahí Me podré expresar Lo que no te dije en frente Por cobarde En mi verso siempre estarás Ya te vi en solo a la más fría A la que en serio no me querría Yo sabía que podía terminar así Pero arriegué tanto Que solo perdí Siempre fui un loco Que no aprendió a la primera Pensé que era más directo Solo en mis indirectas Era un loco Que no olvidaba el pasado Por eso nunca borré La canción es nuestra Soñaba un día Poder volver no a encontrar Pienso que la vida es corta Y hay que aprovechar Perdona si nunca pregunté Lo que sentía Tenía miedo a que te alejes Y eso me dolía Y eso mismo pasó Te juro pasó Pero la arruiné de nuevo Eso mismo pasó Te juro pasó Pero la arruiné de nuevo Porque te tengo y no Porque te pienso Porque la noche está De ojos abiertos Porque la noche pasa Y digo amor Porque has venido A recoger tu imagen Y eres mejor Que todas tus imágenes Porque eres linda Desde el pie Hasta el alma Porque eres buena Desde el alma A mí Porque te escondes Dulce en el orgullo Pequeña y dulce Corazón coraza Porque eres mía Porque no eres mía Porque te miro Y muero Y peor que muero Si no te miro Si no te miro Amor Si no te miro Que me lo No te miro Te miro Que me to que miro